Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Programa de Psicología presentó su nuevo plan de estudios. El Programa de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, se complace en anunciar la llegada de su nuevo plan de estudios, diseñado para ofrecer una experiencia educativa aún más enriquecedora y acorde a las demandas contemporáneas del campo psicológico. Con el compromiso constante de proporcionar una formación de calidad, adaptada a los desafíos del mundo actual, este renovado plan de estudios refleja la continua evolución y búsqueda de excelencia de nuestra institución. Una de las características más destacadas de este plan de estudios es su enfoque interdisciplinario, que integra diversas perspectivas y áreas de conocimiento para brindar a nuestros estudiantes una comprensión holística de la psicología. Desde neurociencia hasta psicología social, pasando por la psicología clínica y la psicología organizacional, nuestro programa abarca una amplia gama de disciplinas, preparando a nuestros graduados para enfrentar los desafíos multifacéticos del mundo laboral y académico. Además, se han incorporado enfoques innovadores de enseñanza y aprendizaje que fomentan la participación activa de los estudiantes, el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. A través de proyectos de investigación, prácticas en el campo y colaboraciones con la comunidad, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y contribuir al avance de la psicología desde una perspectiva aplicada. Me enorgullece destacar que este nuevo plan de estudios ha sido diseñado con base en las últimas tendencias y desarrollos en el campo de la psicología, garantizando que los egresados estén equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para destacarse en un mundo en constante cambio. El nuevo plan de estudios del Programa de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, representa nuestro compromiso continuo con la excelencia académica y la formación integral de nuestros estudiantes. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento junto a una nueva generación de psicólogos comprometidos con el bienestar y el progreso de la sociedad.